Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Ha habido actualización, tenemos un evento de regreso, pero las recompensas son nuevas, así que las dan de nuevo Por lo tanto, bueno, es un evento nuevo Aparte de eso, pues tenemos Liga, los partidos de clasificación y tenemos también un traspaso, un banner El evento es este, el desafío a Tsubasa o Zora, que puedes ganar hasta 5000 monedas, hasta 5000 gemas Para ganarlo es fácil, tienes que completar las misiones, no hay diario, son todas generales ¿Y de qué van las misiones? Pues van de lo que te pone aquí, gana, gana 2 o más, gana 3 o más Y te pone puntos, los puntos significa que son goles, básicamente tienes que meter esa cantidad de goles en cada uno de estos partidos Por ejemplo, pues yo ahora, pues ya tengo completo por aquí, como podemos ver Contra la primaria, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Los 7 de primaria, de Nankatsu, tengo 4, 5, 6, 7 también de Nankatsu 8 de Nankatsu, luego de secundaria Nankatsu también, tengo también, ¿cuántos? 6 Nacional juvenil tengo 5, 6 también El juvenil plus tengo menos, simplemente 3 y bueno, pues me quedaría hasta 10 Me quedaría contra el Nankatsu, luego también contra el segundo Nankatsu otros hasta 10 Luego contra secundaria otros 10 y bueno, básicamente es eso, marcar hasta 10 goles en cada evento ¿Es fácil? No Es fácil conseguir gemas, por ejemplo, con lo que yo he hecho hasta ahora, pues Tengo aquí, ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 5, pues me he llevado unas 3.000 gemas, si no me equivoco Porque 6 por 5 es 30 y por 100, pues bueno, 3.000 Me he llevado 3.000 gemas Así que me quedarían otras 2.000 que puedo sacar de algún lado Básicamente con ganar el partido, con ganar y meter 4 goles, por ejemplo O incluso menos, creo, si no me equivoco Sí, básicamente con ganar el partido ya te llevas gemas Porque para ganar tienes que meter mínimo un gol Entonces ya te llevarías alguna gema Nada, consejos para hacerlo Pues hay consejos, hay consejos Cada nivel es diferente, vale, son equipos diferentes Entonces no te puedo decir que el equipo contrario Una estrategia para que te sirva para todos, por así decirlo Pero tenemos reglas de partido Las reglas son que el atributo te pone del contrario PT No he comprobado si se cumple, pero en todos te pone que es PT el contrario Habilidad de bloqueo inmunizada Bueno, bloqueo de habilidad inmunizado Por lo tanto, estrategia aporta al futuro nos serviría Y luego pues nos potencian el TC Y nos disminuyen el VI Si el contrario es PT Pues ya vemos que el VI aumentaría Pero luego nos lo disminuye por el evento Y el TC pues lo mismo Disminuye porque lucha contra PT Pero aumenta por el evento Y luego pues el PT nada, es PT Entonces digamos que da un poco igual Que equipo utilice Simplemente prueba diferentes estrategias para marcar goles Hay que marcar muchos goles Hacer muchos remates y marcar hasta 10 goles Los primeros niveles son fáciles 100, 100, 500, 1 millón Estos son fáciles Los más difíciles son estos dos Y sobre todo el de 3 millones Este es bastante complicado Pero se puede hacer Como veis yo lo he hecho con un 3-0 Si no me equivoco Así que bueno, se puede hacer En cuanto al tema de la liga Vamos a ir por aquí Pues tenemos de vuelta Los partidos de clasificación Así que simplemente sería darle Reglas del partido Aumenta resistencia y bloqueo de habilidad inmunizado Por lo tanto pues jugadores que potencien O jugadores de los cuales sus cartas Mejor dicho se basen en potencia Por ejemplo si vamos aquí Podemos ver Aquí no Vamos aquí Vamos aquí Vale No te sé decir Cual aumenta con resistencia Pero buscáis cartas que aumenten con resistencia Básicamente Por este aumenta con velocidad Las de chubasa por ejemplo Si que suelen aumentar con técnica Vale, no es resistencia Esta que tenemos Esta tenemos técnica también Los señores estos también son técnica Este señor disparo Bueno, básicamente tendríais que buscar cartitas Que aumenten con resistencia Y ya está Velocidad de este señor también Es que ahora mismo no sé cuáles Pero hay No voy a decir bastantes Porque tampoco sé cuantas hay Pero hay Nada, básicamente eso es lo que Se potencia Ese tipo de cartas Entonces oye Se puede utilizar eso a nuestro favor Vamos a ver Para hacernos una guía Un poco De lo que la gente está jugando Y a ver que tal va el tema Clasificación de potencia de habilidad Que es la que nos importa No de puntuación más alta Sino esta Que es donde vemos a los jugadores Bien De primeras ya estamos viendo demasiada puntuación Y por lo tanto estos son hacks Son hacks al 100% Y estos que ponen fecha Pues todavía más 9, 12, 18 9, 12, 18 Dos equipos Tienen el mismo nombre Cosas raras Bueno También hacks También estamos viendo Que lo está haciendo Con el mismo portero Con Gino Hernández Todos lo están haciendo Con el mismo Gino No sé quién es esta persona Pero me gustaría Denunciarla Vamos a seguir viendo Vale Por aquí ya empezamos Vamos a tener cositas Y vale Ah bueno es verdad El nuevo El nuevo El nuevo nos podría beneficiar Para esto Bueno Vamos a ver por aquí ¿Dónde empezarán Los puntos de verdad? Esa es mi Mi gran pregunta Porque todos estos Son gente que utiliza trampas Entonces Vale Este señor ya no Entonces aquí Bien Los 447 Bien Y aquí estamos viendo Que está utilizando Carlos Santana Que da buenos resultados Al parecer Luego aquí 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 Este podría ser No estoy seguro Pero este car Podría ser Está todo al máximo No hay mucha diferencia Con el anterior Son puntos que todavía Se pueden conseguir Luego aquí ya no Este ya son trampas Este también puede ser Bueno estamos viendo Un poco Que son los de siempre Están tirando mucho Del nuevo Pero No sé por qué están Haciendo trampas Y luego estamos viendo Pues Carlos Santana Estamos viendo Al señor Carl Haynes De toda la vida Bueno Los UR Básicamente Así que no hay mucho más Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Que más hay Mucho más que decir Vamos al tema Del traspaso El traspaso Es curioso Es un traspaso Por steps Por pasos Por saltos Por escalas Por peldaños Como queráis llamarlo Y es curioso Porque hace mucho Que no hay Sé que los hay Para los que son de pago Pero no para los gratuitos Entonces hace mucho 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 Que no traen De estos Para los gratuitos Entonces es muy curioso Y bueno Nada Vamos a verlo El primer nivel Pues nada 1% Un nivel básico Luego en el nivel 2 Aumenta 1.5 2 2.5 3 4 Y 6 Cuando tiras En el nivel 7 La aparición De los jugadores Destacados Los que ponen Pick up Aumenta Por 6 En el último Entonces Está muy guay Y luego pone Que después Del nivel 7 Seguiría con el nivel 7 Eso quiere decir Que luego Todo lo que sigas Tirando Es por 6 Entiendo Vamos a ver Bueno Este jugador Ya lo conocemos Ya lo hemos visto En su día El señor Natureza No voy a hablar Mucho aquí de él Para quien lo tenga Pues mira Perfecto Ahora conseguiría Las cartas Y para quien no lo tenga Yo no lo tengo Por ejemplo Es el que me faltaba De los señores De Brasil Pues Nada Aquí tenemos La oportunidad De conseguirlo Aparte de él Vamos a ver Que más jugadores Salen Porque ahí es donde Puede estar Puede ser interesante Esto Bien Espacio Uno General En el general Pues tenemos Un señor UR Que es básicamente Lo único Que hay así Pick up Y luego Pues tenemos Selecciones japonesas Otros equipos De todo un poco Eso es en el general Vamos a uno Garantizado Tenemos lo mismo Al mismo señor Simplemente que aquí Solo son UR Y SR Y aquí pues nada De todo un poquito Y el último Vamos a ver El 7 general Por ejemplo Ha aumentado A un 3% El UR En comparación Con el 1 En el 1 Estaba 0,5 Por lo tanto Ha aumentado Pues 6 veces Así que Efectivamente Ha aumentado Un 3% Que está bastante bien Y luego Pues nada Los demás Como siempre 0,05 Tenemos aquí Varios SR De todo Selecciones Selección japonesa El Real Japón 7 Argentina Alemania Francia Juveniles Juveniles Varios Seguimos bajando Muchos SR Muchos SR Y luego ya Nos meteríamos En los SR Que son todos Los jugadores Y en el 7 Garantizado Pues tenemos Un 3% De que salga El El nuevo Y luego 1 con 1,15 El resto Absolutamente Todos 1 con 1,15 Los que se dividen Así es porque Hay varias copias Del mismo Pero bueno Eh Que decir Bueno El jugador Está guay Ya lo conocemos Es un UR Además es Es bastante bueno Natureza Sobre todo Para el equipo Japones Japones Si Por Dios Para el equipo De Brasil Para el equipo De América del Sur Eh Para quien lo quiera Quien lo necesite Pues aquí tiene Una buena oportunidad Para conseguirlo No te lo garantiza Pero te aumenta Las probabilidades Bastante Así que bueno Se puede tirar Encima te van a dar 5.000 gemas O bueno Hasta 5.000 gemas Mejor dicho En el evento Por lo tanto Pues bueno Mínimo Una vez Deberías de poder Tirar aquí Por lo demás Pues no hay nada más Nuevo El evento de San Valentín Que ya conocemos Y todo lo demás Está igual 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 Estos tampoco han cambiado Así que nada Eh Lo importante De O lo chulo De este De esta actualización Es la liga Que ha vuelto Dura poquito Eso sí Dura hasta el 23 Así que nada Apenas una semana Hacerlo y listo Y luego pues nada Podemos utilizar Los puntitos Ya para conseguir Aquí las cosas Que a mí me faltan Nada para conseguir Eh Me faltan 350 Para conseguir Aumentar Lo de las gemas Eh A un día Así que gemitas Cada día Allá vamos Eh Espero que os haya Gustado el vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartirlo Poned lo que queráis En los comentarios Y nos vemos A la próxima Hasta